La segunda edición ya de la Challenge Junior de ciclismo que se celebra después del éxito del pasado año y que incrementa su participación de una forma notable, sobre todo su desarrollo. El pasado año comenzó con dos etapas para esta cita, con la victoria de Mario Serrano, un corredor valenciano del equipo Amiñur, que acabó tercero en la primera etapa en San Vicente de la Barquera, segundo en la de Valdáliga y así consiguió hacerse con ese triunfo. Y estamos en la segunda edición, organizada esta Challenge Junior por el Club Ciclista Occidental y Enrique Arguelles, que le tengo aquí a mi lado, siempre que hace algo lo hace a lo grande. Y si el año pasado dos etapas que fueron un gran éxito, la primera en San Vicente, como decimos, la segunda en treceño en Valdáliga, pues ha decidido que esto tenía que crecer y así va a ser, porque para este año son tres días, dos sectores, que eso ya se lleva poco en esto del ciclismo, pero en esa categoría Junior ha decidido que el sábado, bueno, pues ya que estamos todos aquí reunidos, que está la plana mayor del ciclismo a nivel nacional e internacional, porque ahora vamos a hablar de los equipos que participan en esta Challenge Junior, pues va a haber un doble sector. La salida, el viernes, 12 de mayo, a las cuatro de la tarde. El Val de San Vicente se incorpora a esta Challenge Junior con salida y llegada en Unquera, un lugar que después de ser salida de la Vuelta a España hace un par de años, pues sin lugar a dudas ya es uno de los lugares conocidos en esto del ciclismo y para nuestra comarca también importante, con ese punto de salida del Memorial José Luis Junco, que será otra cita que tendremos más adelante. Después, en treceño, salida y llegada a las 10 de la mañana el sábado en la segunda etapa y el plato fuerte, la novedad este año es una contrarreloj que va a tener lugar como segundo sector de esa segunda etapa por la tarde con la salida desde Treceño y la llegada hasta San Vicente del Monte. Una contrarreloj que se va a hacer dura y que sin lugar a dudas va a resolver las características de la prueba. Eso el sábado. Y si no están todavía cansados los ciclistas ni la gente del equipo de Enrique Arguelles que hace posible esta cita, pues el domingo tenemos la resolución con una etapa con salida y llegada en San Vicente de la Barquera pero que presenta novedades y de ello nos van a hablar después Enrique Arguelles porque va a tener una llegada espectacular esa subida hasta el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera que es un lugar en el que se va a dilucidar la carrera en una subida que seguro que va a ser un auténtico espectáculo. En cuanto al apoyo, pues estamos aquí en San Vicente de la Barquera porque el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera junto al de Valdáliga y al de Val de San Vicente pues echan una mano importante al igual que el Gobierno de Cantabria a través de la Vicepresidencia de la Consejería de Deportes que también hace posible este evento. Y luego, pues esto cuenta con la colaboración de distintas entidades como la Federación Española de Ciclismo, la Federación Cántabra que también está por aquí Gonzalo Álvarez el Vicepresidente de la Federación acompañándonos empresas como las Mestas Creaciones Testiles, BioRacer, Díaz Pan, Relogería Suiza, Global Building, Corbatas Pindal, como no, Caja Rural de Asturias y sin lugar a dudas también importantísimo para la seguridad de los deportistas esa Guardia Civil de Tráfico que vela por la seguridad y agradecemos también la presencia de sus representantes aquí y que sin ellos, bueno, pues además se ha demostrado que ponen todo en esa cita en Asturias hace muy poquitas fechas y que hacen todo lo que está en su mano para preservar la seguridad de los ciclistas así que desde luego que ese agradecimiento también para ellos para Protección Civil que también está y para todos los voluntarios. Un año más estamos con Enrique celebrando esta segunda Challenge ya el año pasado apostamos por ella y este año pues no podía ser de otra manera lo que sí es cierto que a mí me da miedo lo que va a ser la tercera porque si ya en esta segunda traemos a Panamá y a Kazajistán pues el año que viene no sé qué vamos a hacer. La verdad que este año en San Vicente ese cambio sí que es verdad que hemos tenido que hacer alguna variación bueno, pues por obras que tenemos en el municipio pero yo creo que ese final de etapa en el aparcamiento que está junto al ayuntamiento bueno, creo que va a ser un final de etapa muy bonito, muy duro creo que esa cuesta del castillo va a ser algo importante y bueno, pues nosotros pues como siempre nosotros apoyamos nuestro club ciclista municipal todas las iniciativas que hace Enrique y estamos encantados aparte de lo que sí es cierto que supone para toda la comarca el hecho de que haya 22 equipos lo que supone a nivel económico pues en cuanto a hostelería y al final eso también es importante por lo tanto pues tenemos que unirnos y al final este tipo de pruebas sí es cierto que como decía además Óscar no se pueden hacer sin todos los patrocinadores y todas las personas implicadas que al final es tan importante desde la parte que hacemos de entidades públicas y sobre todo todos los colaboradores que hay y sobre todo los que están ahí a pie del cañón de manera altruista todos los voluntarios, protección civil y bueno pues la Guardia Civil ese papel también tan importante que hace y bueno pues yo creo que no tengo mucho más que decir yo estoy encantada el año que viene pues lo único que siento es que en la tercera yo ya no estaré pero no estaré a nivel institucional pero sí a nivel de apoyo y moral para mí ha sido todo un placer poder trabajar con Enrique y bueno pues estoy segura que este año la segunda Challenge va a ser un éxito como ha sido la del año pasado y pues nada esperemos que gane el mejor y bueno pues si encima es de Cantabria pues muchísimo mejor por supuesto Pero Enrique háblame de esa cronoescalada que teníais una idea que finalmente no se ha podido ejecutar por las obras que es la subida a la Florida pero la cronoescalada a San Vicente del Monte cinco kilómetros pero ojo con ella Hombre va a ser decisiva porque no es que se vaya a ganar allí la carrera pero sí que se va a decidir mucho o sea los entre el top 10 de los que vayan a ganar la carrera van a estar allí si de los que van a estar allí son los que van a ganar la carrera uno de ellos eso está claro porque allí no es ni pa' cabra o sea no es pa' poner una cabra pa' decir cabra es un tipo de bici ¿no? eso es a ver nos está hablando en términos profesionales en realidad yo os hablo como hablamos nosotros no pa' subir una cabra igual hay alguna por allí pero no hombre entonces es una es una cosa que es tiene llano al principio y como no se reserve no pa'l final pierdes allí lo que no vas a encontrar en la otra etapa o sea que y luego el tercer día aquí en San Vicente de la Barquera después de 96 kilómetros los últimos 500 metros ahí se pueden perder hasta cinco minutos en la subida o sea sin ningún problema ¿y el 500 metros es imposible? sí es imposible ahí como vengas un poquitito cuando no entres bien situado abajo puedes perder en esos 500 metros se puede perder todo es que tiene unas rampas que hay que verlas o sea hay que subirlo para eso yo me acuerdo del chaval que se hizo un final de una carrera ahí en San Vicente no sé si alguno se acordará yo sí me acuerdo tendría yo 17 o 18 años y se hizo una carrera ahí y terminaba arriba donde la iglesia o sea que pero vamos va a ser decisiva esa ahí al final y la vuelta va a ser dura porque no hay un tramo para decir ya luego la primera etapa es muy dura también aunque no son muchos kilómetros pero es muy dura yo no soy partidario de meter puertos grandes ni de hacer 120 kilómetros pero creo que es suficientemente dura para tres días está muy bien no hace falta y luego son equipos muy competitivos todos los que vienen yo estamos participando ahora y son todos equipos muy competitivos o sea que no y vienen bien quitando un par de equipos los demás son todos muy vamos de los que están ahí en la punta siempre todos o sea que no esperemos tener nosotros suerte y ganar alguna etapa pero bueno eso se verá es un sueño cumplido el tener esta de vuelta esta challenge con cuatro etapas ya y que recorre esta comarca que tú llevas el nombre de la comarca occidental que le llevas por toda España pues sí sí claro que es que es importante y que gusta ¿al año que viene alguna etapa más metes? no 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 que no que no que no a lo mejor hay algún cambio dentro de la dentro o sea físicamente meten la carrera igual la tenemos que hacer el cambio de challenge a vuelta por problemas que hay de federaciones y eso porque para la challenge lo que permite es que corran cualquier día aunque un corredor no pueda continuar puede o sea se retira el viernes en la primera pero sale al día siguiente si es una vuelta ya no puede reengancharse no se puede reenganchar pero es que habrá que hacerlo vuelta por muchas circunstancias y cosas que no son para no son explicables o sea habría que dar muchas explicaciones que no son necesarias entonces pues igual se cambia y nos sentaremos los que estamos aquí o sea los que organizamos que no soy yo solo que somos muchos los que estamos aquí no es que dices que yo no soy yo tú eres la cabeza visible somos todos y entonces nos sentaremos hablaremos y pensaremos pues decidimos si hacer la chale no hacer la vuelta igual hacemos vuelta precisamente por no hacer la vuelta este año hemos perdido cinco equipos que hubiesen venido y han coincidido con la vuelta a Murcia que era chale le hicieron vuelta y se fueron allí no es porque cojan más puntos sino porque piensan que tiene más categoría que entonces igual a día que viene le hacemos vuelta y de todas formas es una nómina importante y equipos punteros yo estaba hablando con una persona que me ha asesorado bastante bien y me aconseja hacer la vuelta económicamente a lo mejor cuesta un poco de dinero más en permisos y en cosas pero al final es más importante es más importante coge más y eso es lo que hay 12, 13, 14 de junio yo no tengo más que decir dar las gracias a todos por estar aquí hoy y sobre todo a los voluntarios de la Guardia Civil que sin ellos no podríamos hacer nada para mí es un orgullo como representante del Ayuntamiento de Valdez-San Vicente sumarme a un proyecto como este el año pasado este proyecto comenzó con dos ayuntamientos comenzó con dos etapas Enrique vino a hablar conmigo con esa habilidad que tiene para convencer me convenció ¿verdad? y a partir de ahí ya nos planteamos una tercera etapa y nos planteamos que Valdez-San Vicente se pudiera sumar al proyecto nos hemos sumado ha sido un esfuerzo porque es un esfuerzo por parte de todos es un esfuerzo por parte de los ayuntamientos porque tenemos que buscar financiación partida presupuestaria es un esfuerzo por parte de Enrique y por parte de todo el equipo de voluntarios es una organización muy potente para la comarca pero creo que todos estamos en la línea estamos en la línea de fomentar el deporte y fomentar sobre todo el deporte base por un lado y ahora hablaré de ello y también ese deporte que ya no es tanto deporte base pero es ese salto a lo que puede ser el deporte profesional que al fin y al cabo es la ilusión que todos los chavales tienen cuando comienzan a practicar cualquier tipo de deporte y en este caso concreto el ciclismo por lo tanto estamos en la línea decía antes llevamos trabajando ya varios años junto al Club Ciclista Occidental el Ayuntamiento de Valdez-San Vicente también me consta que el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera y el Ayuntamiento de Valdáliga porque ya desde hace varios años llevamos organizando junto con el Club Ciclista Occidental también y junto con el Ayuntamiento de Arriba de Deva el memorial José Luis Junco ya vamos por varias ediciones y también las pruebas de categorías inferiores las pruebas de escuelas en concreto en Unquera por lo tanto yo creo que es un trabajo común un trabajo de todos un esfuerzo de todos y que es cierto que más allá de lo obvio tengo que agradecer personalmente el trabajo de una persona siempre lo hago es de justos hacerlo es de bien nacido ser agradecido y yo me consigo una persona bien nacida por lo tanto tengo que agradecer el trabajo de una persona en concreto que es la de Enric Arguelles tengo que agradecer ese trabajo porque lleva muchos años trabajando por el ciclismo lleva muchos años trabajando por el deporte base lleva muchos años también trabajando con las administraciones trabajando con las instituciones no solamente con los ayuntamientos sino también con el gobierno de Cantabria para conseguir esa financiación sino y para conseguir esos fondos que no son para él que son en este caso para los chavales que quieren hacer deporte para los chavales que aman el ciclismo y también para organizar este tipo de eventos eventos potentes que además de ser eventos deportivos generan un valor añadido para toda la comarca y en nuestro caso en concreto para el ayuntamiento de Valdez San Vicente estamos hablando de un valor añadido para los hoteles el hospedaje un valor añadido para la hostelería y también como no un valor añadido en general porque es así año tras año todos los equipos que vienen a competir conocen nuestro territorio los chavales son muchos nuevos vienen con sus familias y repiten y eso es muy interesante el deporte por un lado y en este caso esas sinergias que genera el deporte el deporte en general el ciclismo en particular en nuestra comarca por lo tanto Enrique mi agradecimiento nuestro agradecimiento el agradecimiento de Valdez San Vicente y yo creo que me atrevo a decir el agradecimiento de toda la comarca occidental de Cantabria y también puedo hablar estoy seguro que sí del oriente de Asturias donde tú también haces tus tus cosillas en ese en ese oriente por lo tanto insisto estoy viendo aquí muchas caras conocidas caras conocidas que vemos cada vez que se organiza un evento como este en la carretera que vemos en los cruces que vemos en la organización por lo tanto también aparte de agradecer en este caso a el alma de la prueba el alma de la organización agradecer a todas esas personas algunas de vosotras estáis aquí otros no habrán podido venir por cuestiones laborales probablemente pero también agradeceros ese trabajo trabajo al turista trabajo de voluntariado que desde luego contribuye nosotros las instituciones no podemos con todo necesitamos vuestra ayuda y contribuye a ese valor añadido a generar ese valor añadido del que hablaba antes en el territorio en este caso en nuestro ayuntamiento en Valdez San Vicente concluyo como comencé orgulloso de unirme a este proyecto orgulloso de estar aquí en San Vicente de la Barquera en esta presentación y ya para concluir creo que ya podemos comprometernos a estamos todavía con la prueba de este año por delante pero comprometernos ya ¿verdad Juan Enrique? mirar ya hacia el año que viene y comprometernos a la siguiente edición que sería ya la tercera de esta challenge mi compromiso aquí delante de todos vosotros y delante de todos los que nos están viendo a través de las cámaras en primer lugar dar las gracias al club organizador por invitarnos a la presentación de la prueba y como no a los ayuntamientos que siempre veo pues las mismas caras más o menos en esta zona son los mismos y no solo los ayuntamientos sino los patrocinadores aquí está unido esto siempre pues Pindal una serie de firmas que no han fallado nunca que decir de la Guardia Civil por supuesto desde la Federación estamos encantados en este tipo en este tipo de pruebas sí que es verdad que ha hecho Enrique un comentario sobre hacer una vuelta efectivamente una vuelta hombre es más caro como todas las cosas pero sí que le daría un plus y más incluso seguridad jurídica y demás entonces bueno pues yo sé que está muy bien acompañado la Federación hacemos lo que podemos tenemos los recursos que tenemos y solo nos queda pues eso agradecer que salga todo muy bien que no haya caídas que no haya accidentes y que sigan colaborando tanto las instituciones locales como las autonómicas y que es verdad que las autoridades autonómicas tanto la Consejería como la Dirección General de Deportes siempre echan una mano siempre que se les pide colaboran también en lo que pueden aunque efectivamente el dinero no es ilimitado no se puede hacer todo lo que se quisiera así que nada que mucha suerte y que gane el mejor Enrique y el año que viene pues ampliar y agradeceros a todos que estéis aquí sobre todo a a Corbata Espindal que que siempre están colaborando con nosotros en todos los actos de ciclismo y en todo lo que le pides lo mismo supongo que en Val por supuesto y en San Vicente de la Barquera siempre están colaborando con nosotros y es de agradecer que siempre podamos contar con vosotros y la verdad es que bueno yo igual se me escapa que os tengo un cariño especial pero bueno eso no se nota mucho ¡Gracias! ¡Gracias!